Ya no puedo más, Jorge. Ya es suficiente. Mi amor, tienes que comer más. No llevas nada, ni una cuarta parte. Pero ya estoy satisfecha. Mi amor, por favor, come más. Hazlo por nuestro hijo. Por Luis. ¿Me puedes traer más agua, mi amor, por favor? Sí, claro. Volve enseguida. Gracias. Claro. ¿Qué tienes? Gracias. Mi amor, muy bien. Te comiste a la mitad. Da mucho gusto saber que te esfuerzas. Gracias. ¿Ok? Ay, qué cansada estoy. Pero tengo que hacer ejercicio para no engordar. No. Ay. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ve a Aranza y a nuestro hijo, doctora? Las cosas no están como esperaba. El feto no se está desarrollando como debería. Y me preocupa el peso de Aranza. ¿Estás comiendo bien? Por favor, Aranza, dinos la verdad. Se trata de tu salud y de la de nuestro hijo. No. No, la verdad, no estoy comiendo bien. No como porque no quiero engordar. Lo que está pasando es muy delicado. Aranza sufre de preorexia. O lo que es lo mismo, anorexia durante el embarazo. Recaíste, amor. Volviste a recaer en la enfermedad. Les juro que yo no quiero. Pero me da mucha ansiedad el saber que estoy subiendo de peso. Ya lo habíamos hablado. Te comenté que vas a perder parte de ese peso cuando nazca tu bebé. Pero ahora estás perjudicando a tu hijo. Pero mi angustia es más fuerte que yo. No lo puedo controlar. Te entiendo. Te entiendo porque es parte de tu enfermedad. Y como lo hice antes, te voy a apoyar para que superas la preorexia. Juntos lo vamos a lograr. Juntos. Juntos. Ya lo habíamos hablado. Y te comenté que vas a perder parte de ese peso cuando nazca tu bebé. Pero ahora estás perjudicando a tu hijo. Perdóname, hijo. Perdóname. Te juro que te amo y que no quiero hacerte daño. Que te deseo con todo el corazón. Te amo, bebé. Te amo. Espero que te gusten. No es por nada, pero todos dicen que me quedan muy ricos, ¿eh? Pero es mucho, amiga. Aranza, pero solo son tres. Aparte son veganos, nutritivos y no engordan, ¿eh? Tómate esa lechita de almendra, te va a caer bien. Pero no tengo como mucha hambre, ¿no? El apetito... Acuérdate de lo que te dijo la doctora. Tienes que comer por tu bien y el de tu hijo. Por favor, come, amiga. Bueno. Me voy a hacer. ¡Qué rico! Pamela, me hizo comer mucho. Ay, siento que voy a reventar. Me siento súper llena. Solo seré esta vez. Sí, solo una vez. Una vez. No, 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 no puede ser. La ropa ya no me queda. Definitivamente tengo que cuidar. ¿Qué, cómo? Tengo que cuidar. Gracias, mi amor. De nada, ma. No puedo creer que Aranza sea tan inconsciente y esté dejando de comer durante el embarazo. Ay, mamá. Tienes que perderle paciencia. Yo desde que conozco a Aranza siempre ha tenido problemas de alimentación. Y por eso no estaba yo tan de acuerdo en que te casaras con ella. Eh, mamá, por favor no toquemos ese tema. Es mi decisión y la tienes que respetar. Ni lo he hecho. Pero tampoco me puedo quedar callada viendo lo que está pasando. Aranza está poniendo en riesgo a mi nieto. Ella lo sabe. Pero no le es tan fácil. ¿Y cómo lo va a hacer? Si Aranza nunca se curó de la anorexia. La enfermedad nada más estaba como dormida. Mamá, por favor, de verdad, por favor. Los reproches no sirven de nada ahorita. A lo mejor tienes razón. Pero lo que sí es una realidad es que tienes que buscar una solución. Porque está de por medio mi nieto. Y no puedes permitir que esté en riesgo. Pues la ideal hubiera sido que trajera a su esposa para poder valorarla. Lo sé. Pero primero quería venir a hablar con usted. Quiero ver de qué forma puedo ayudar a Aranza. Está afectando muchísimo lo de la pregorexia. Por lo que me dice, ya tienen cierta experiencia para tratar esta enfermedad. Ya que no es la primera vez que Aranza se enfrenta a la anorexia. Pero en esta ocasión, señor, si no somos más drásticos, esto se nos puede salir de las manos. Y esté en riesgo la vida de su hijo. ¿A qué se refiere? Pues yo le recomiendo internarla en una clínica especializada en trastornos alimenticios. ¿Es necesario? La verdad ya lo hemos intentado y no ha salido nada bien. Debe considerarlo como una opción. Los desórdenes alimenticios son sumamente difíciles de manejar y van a necesitar toda la ayuda posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!